MÚSICA Encontramos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para presentar la programación del noveno festival de lana de Canarias que como cada año llega al municipio de La Rotava. Arrancará el próximo lunes 25 de abril y se prolongará hasta el 30 de esa misma semana con esa feria que atrae a numerosos artesanos de todo el archipiélago canario. El objetivo del festival surgió hace nueve años para un poco fomentar y dar a conocer el oficio de la lana de oveja que fue muy importante en siglos anteriores pero que en los últimos años ha caído un poco en desuso y casi que es una práctica que está prácticamente en peligro de extinción. Intentamos también visualizar y dignificar el trabajo de los pastores porque existe una problemática en Canarias, solo hay tres razas de ovejas de las cuales solo dos producen lana y están en peligro crítico de extinción. Y con festivales como este lo que pretendemos es dar importancia y dar a conocer la importancia de estas especies animales de ovejas con razas que crían lana porque es una fibra que tiene una infinidad de usos que ahora les comentaré en el programa, muy importante y además es gratuita con lo cual no es un residuo, es una oportunidad muy importante para todas aquellas personas que se quieran acercar y conocer esta fibra. Otro de los objetivos es visualizar y dar un espacio a los artesanos para que puedan compartir sus obras y dar a conocer el oficio tradicional desde los más pequeños hasta los mayores. Y bueno, les voy a pasar ahora a contar el programa que arrancará, como les decía, el próximo lunes 25 de abril. Durante la semana, de lunes a viernes, tendremos diferentes talleres de artesanos para que aquellas personas que quieran conocer distintas disciplinas lo puedan hacer. Estos talleres se impartirán por las tardes de 5 a 7 en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife. El lunes tendremos un taller de fieltro con aguja, el martes tendremos un taller de ganchillo, el miércoles tendremos un taller de hilado y el jueves un taller de broche. Así como un taller también de tejido florido que tendrá dos partes, una será el jueves y otra el viernes. Son talleres gratuitos que se imparten en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife. Asimismo, el viernes también tendremos un taller de fieltro en uno, son distintas disciplinas que se trabajan con la fibra de la lana. El martes de esa misma semana, el martes día 26, tendremos una conferencia online que se puede seguir a través de internet, donde tendremos la experiencia de dos pastoras nómadas que se llaman Celia y Suriñe, que tienen un proyecto que se llama Sagala y Rabadana. Ellas son unas ingenieras agrónomas y otras biólogas. Y desde hace algunos años, siendo tan jóvenes, han decidido dedicar su vida al pastoreo, a la agroecología y a la ganadería extensiva. Y queremos contar con ellas para que nos cuenten sus experiencias y sus proyectos que son muy innovadores, de ámbito nacional e incluso internacional, porque tienen experiencia incluso de pastoreo en otras regiones de Europa. Asimismo, tendremos este año como novedad dentro del festival dos actividades que hemos llamado Lunas Laneras. Una será el viernes día 29 y la otra el sábado 30 en el Centro de Arte Efímero Alfombras de la Rotava. Tendremos el viernes para la familia un cuentacuentos en el patio del museo, que se llama Trasquilando Cuentos, cuentos de pastores, acompañado también con música. Y el sábado día 30 tendremos la cata Los Tesoros de la Oveja, que la impartirá José Enrique de Luis Bravo, donde se hará una cata para descubrir todos los recursos que tiene la oveja, no solo la lana, sino también el queso, la leche, la carne, etcétera, etcétera. Es una cata innovadora que nos ha hecho en Canarias y que nos hemos lanzado en esta experiencia dentro del festival este año por primera vez. Tanto para el cuentacuentos como para la cata hay que reservar las entradas por Tickety, ya se pueden hacer desde hoy porque el aforo es limitado y tenemos que reservarlas a través de Tickety. Ya lo pueden hacer a través de la página web. Y luego el día más importante, el sábado 30, que tendremos esa feria presencial, donde habrán más de 20 stands con distintos artesanos de todo el archipiélago canario, mostrando sus trabajos vinculados a esta fibra natural, a la lana de ovejas. Además tendremos ovejas, donde se harán unas pelas o trasquilados en vivo. Tendremos los pastores de la Isla del Hierro, que harán una exhibición de cómo pelar la oveja ahí en directo. Las pelas serán dos por la mañana a las 10 y media y a las 1 y media y dos en la sesión de tarde de 3 y media a 5 y media, porque la feria se inaugurará en la Plaza de la Constitución el sábado 30 a las 10 de la mañana y se prolongará hasta las 7 de la tarde en la Plaza de la Constitución, como les digo. Bueno, por fin, después de dos años, vamos a recuperar ese proceso participativo para dar a conocer a todo el mundo, sin limitaciones, lo que es la Feria de la Lana. Eso es muy importante, sobre todo para los dos sectores que van a estar representados. Por un lado, la artesanía, un valor que dignifica al artesano, que damos a conocer el producto artesanal y, cómo no, al sector ganadero, muy importante para nosotros y que ahora mismo está pasando una situación muy complicada sobre el coste de la alimentación, con ello, sobre el coste de producción, y con esto, pues, dignificamos y ayudamos económicamente. Desde la Consejalía de Desarrollo Económico, del compañero, y también, por parte de Comercio y por Agricultura y Ganadería, nos hemos marcado un objetivo, un objetivo de ayudar al sector ganadero este año, dentro de las limitaciones que tenemos en la parte local. Ya se han hecho diferentes campañas comerciales. Hace nada tuvimos la Feria del Queso de Canarias, a través de la Asociación Pinoleres, donde dignificamos y ayudamos al sector económicamente, y con la Feria de la Lana y con las ferias que vamos a tener, como la Feria dentro de nuestras fiestas mayores, pues, vamos a ayudar económicamente y, sobre todo, una parte muy importante, que es la parte educativa, que tiene ese calado educativo para dar a conocer y valorar, pues, nuestro sector ganadero. Así que yo los invito a que vengan a disfrutar, no solo de lo que es la Feria, sino, como bien explicó la compañera, pues, de todos los talleres que tienen, tanto los artesanos como los talleres gastronómicos que vamos a tener, referente al sector quesero, concretamente de la oveja, y que vamos a dignificar y valorar, donde tenemos uno de los quesos mejores del mundo, y, como no, felicitar también a la que sería Pinoleres, que tiene el mejor queso de Tenerife. Así que yo los invito a que disfruten de todos estos talleres, y, como no, que disfruten también de la Feria de la Lana, el día 29, que volvemos a la normalidad y volvemos a recuperar las ferias en nuestro municipio. Muchas gracias. Bueno, nos hemos ido convirtiendo en un pueblo eminentemente de celebración de varias ferias importantes cada año. Tenemos la Feria de la Ciencia, la Feria del Libro, que tendremos este próximo sábado, la Feria de Artesanía, que llevamos treinta y pico años haciendo, la Feria del Queso, y ya hace, bueno, unos cuantos años se introdujo esta nueva feria, que es la Feria de la Lana. Francamente, que es una feria curiosa, atípica y desconocida por casi todos, y que nos ha servido, a mí al menos, de conocer un mundo que, en Canarias, o en estos últimos años, desgraciadamente se ha ido perdiendo bastante, y que los más jóvenes desconocen casi al 100%. En estos años, en los que estamos pasando, y en estos últimos meses, donde encima se nos habla de su presión de historia y de geografía de Canarias, esto que estamos hoy haciendo es historia de Canarias. Le guste a quien le guste. Esto es historia de Canarias. Porque nuestros antepasados, nuestros ancestros, sí que comieron y cultivaron esto, difundieron esto, y fue parte de nuestra cultura durante siglos. Actualmente con un enfoque distinto, pero de nuestra historia y de nuestra geografía Canarias, no podemos renunciar nunca. Entonces, no haríamos cosas como esta. Decirle que no a esto es decirle que no a parte de nuestra historia, de nuestro pasado, y de lo que nuestros abuelos y abuelas mimaron durante años. Esta es una feria que, al final, como las ferias todas, se han ido convirtiendo en unidades didácticas completas, donde muchos jóvenes, sobre todo, me paran o me dicen en redes que se han enterado de cosas que no habían escuchado nunca. No hay ningún libro de contenidos canarios en donde hable sobre esto. Ni uno. Y eso es un error que estamos haciendo. Porque, como antes dije, hay que conocer la historia del mundo, hay que conocer, pues, las razas, hay que conocer el arte, pero hay que conocer lo que la lana, la oveja canaria, significó durante años. Más en el momento en el que estamos, de peligro de relevo generacional. No anunciado, ya es un hecho real. No hay relevo generacional. Por lo tanto, todo esto nos sirve, pues, para hablar, comentar, reflexionar, y, ¿por qué no?, inculcar entre los más jóvenes que esto también es un sector económicamente viable. Que la oveja no es solamente estética, campo, carne, hilo, no, tiene muchas posibilidades, como Delia nos acaba de antes explicar. Claro, pero hay que conocerlo. Lo que no se difunde, no se conoce. Y lo que no se conoce, no se protege. Y lo más grave, se nos olvida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!